Hola nenas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer swatch y vamos a hacer una reseña de estos labiales de la marca Axe Beauty Lab. La verdad es que a mí me encantaron muchísimo, pero si quieres saber más de estos labiales, quédate a ver este video. Vamos a comenzar con los empaques. Algo que me gustó mucho de los empaques es que en la parte trasera te dice el nombre, el número y además como que el tono del labial. Cuando abres la cajita se ve un tono del labial que tiene, pero además el empaque es muy bonito. Es negro y tiene sus logros impresos, pero el material es como un material metálico, muy bonito. La verdad es que este material siento que es como que un material de alta gama y la verdad tiene un precio muy económico para el producto que te dan. Es un empaque práctico que puedes cargar en la bolsita y es muy bonito, la verdad. Algo que igual que me gustó que aparte de que te lo trae en la cajita, te lo trae en el producto, el nombre y número del labial. La fórmula de estos labiales son cremosas, sí se traspasan, pero si tú tienes los labios muy resecos, esa fórmula te va a encantar porque te va a dar un efecto glossy, pero no tan así brilloso, anacarado, no es así. Y me gusta porque la pigmentación de estos labiales es muy buena y no te los reseca. Los colores son de los más cálidos a los más locochones como este que ven. Y a otro punto a favor de este labial es que conforme pasa el tiempo, una duración de 8 horas aproximadamente llevas este labial, te queda una tinta bajo, lo cual el desgaste es muy bonito en cuestión de este labial. Y pues la verdad que te hidrata los labios, eso es lo que me gustó muchísimo de estos labiales. Pero vamos a ver los swatches de estos labiales que están hermosísimos. ¡Gracias! 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 Yo sí recomiendo estos labiales si tú tienes labios muy resecos, son muy buenos en fórmula y el precio no se me hace bastante caro, $1.28 tiene aproximadamente. Te dejaré en la cajita de información todos los datos acerca de estos labiales, son muy bonitos, el color se ve hermoso y pues sí, yo sí te los recomiendo, a mí me encantaron. Y esto ha sido todo el videíto, espero que te haya gustado y si te haya gustado suscríbete y nos vemos en el próximo videíto.